Otros, otros que reaccionaron, la propia comunidad LGTB, se pronunció en el día de hoy, pues como escucharon los cristianos rechazando la iniciativa de la viceministra en el conjunto de banderas, lo que pasó hace unos días, pues la comunidad en el día de hoy se pronunció y de qué manera lo hizo, veamos. Otros derechos como comunidad LGTB a protestar por una igualdad, crear política pública a favor de los LGTB, hemos visto como grupos religiosos se han aportado a hacer un llamado al odio, a la discriminación, que saquen la bandera LGTB del palacio, no entendí por qué, porque el palacio nacional no es de un grupo, de todas, todos y todes, independientemente de nuestra orientación sexual y identidad de género, eso hay que tenerlo bastante claro. Bueno, posiciones encontradas, por un lado los cristianos en contra de la bandera que esté dentro de la oficina de la viceministra y por el otro lado entonces la comunidad que se pronunció, la comunidad LGTB. ¡Gracias!